Venga, pues vamos a dar comienzo a la banda izquierda, al pleno ordinario, desde 7 de agosto de 2024, con dos puntos, empezamos por el punto número uno. Si os parece que es el acta de aprobación de la sesión anterior, ¿votos a favor? Gracias, señor. Nada. Pasamos a su votación, si os parece. ¿Sí? ¿Votos a favor? Pues pasamos a actividad de control, que es dar cuenta de la sesión anterior de la alcaldía, del último pleno día de fecha. Si alguien tiene alguna pregunta sobre ese tema. Sí, sí. Perdona, ¿el caso de la sesión anterior de la alcaldía no se puede mirar más frecuentemente? Puedes mirarlas cuando consideres, tú tienes el derecho a hacerlo, cuando quieras. Pues te acercas a la secretaría, cualquier duda que tengas, cualquier historia que tengas, las puedes ver casi a diario. Es el día a día. Es que realmente una resolución de la alcaldía es incluso para beber un vaso de agua hay que hacer una resolución de la alcaldía. El tema es que el diario de la resolución de la alcaldía es algo que… A ver, una cosa es, por diferenciar, una cosa es lo que realmente dicta la ley y es obligatorio que es tal, cuenta de la resolución de la alcaldía, previo plenos. Pero otra cosa es que tú, como concejal, puedes venir cuando consideres y preguntar por las resoluciones, preguntar por lo que te interese, preguntar por el expediente que consideres, tanto en el ámbito económico como en el ámbito jurídico. Yo creo que no hay ningún problema, ni ningún problema. Bien. Perfecto. Y luego, si preguntas, ¿alguien tiene algún ruego, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Lo tenéis todo? ¿Sí? ¿Ok? Venga, va. Pues nada, cerramos la sesión. Bueno.